¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y es otra noticia más sobre el mundo de Pokémon GO Y es que directamente ya se nos ha revelado, por así decirlo, el próximo día de la comunidad Ya sabéis que el último día de la comunidad, el protagonista, por así decirlo, era Marip Y era el 15 de abril, el domingo, entonces directamente ya se nos ha desvelado dentro de un mes Cuando va a ser ese nuevo día de la comunidad de Pokémon GO Y bueno, por supuesto también cuando va a ser el día Nos ha desvelado muchas características Ha habido un día que se ha desvelado el Pokémon y el día siguiente otra cosa Así que os vengo a traer en un vídeo las dos noticias que han salido Para que lo tengáis todo en el mismo vídeo y no en varios vídeos Así que bueno, como ya estáis viendo, Charmander es el próximo Pokémon Que va a potencializar ese día de la comunidad de Pokémon GO Y ahora lo más importante, ¿cuándo se va a celebrar? Pues el próximo 19 de marzo 19 de mayo del 2018 Aunque por supuesto faltaban más datos por conocer Cuando se lanzó este, por así decirlo, creo que fue el 17 de abril Se lanzó que iba a ser Charmander Pero realmente no se sabía nada más Hasta justo el día 18-19 Que ya se desveló unas cuantas características más de este evento Así que bueno, tenemos pues eso, más buenas noticias Del quinto día de la comunidad de gases del juego de móviles Será Charmander Ya sabéis que es el Pokémon inicial de tipo fuego de primera generación Aunque en ese momento no se ha procedido a dar más detalles Pero ya sabéis que bueno, luego su evolución final, Charizard Puede aprender ya si es un movimiento exclusivo Que por ahora en la aplicación no hay ninguna forma Es una buena forma, pues sobre todo para conseguir Charmander Charmander Y conseguir polvos estelares Para luego lo que viene siendo evolucionarle a Charizard Como es de costumbre, también es de esperar Ya sabéis que los huevos eclosionen cuatro veces más rápidos Y que los cebos esta vez tengan una duración de tres horas Sin embargo, ya sabéis que faltaba de conocer muchas más cosas Estas cosas en el día ese Pero bueno, ya sabéis Se sabe lo que es realmente las horas Desde el próximo 19 de marzo Quinto día de la comunidad de Pokémon GO Protagonista Charmander En el océano pacífico Serán de 12 de la tarde De las 12 pm Hasta las 3 de la tarde Será cuando esté operativo ese evento En América y Groenlandia Será desde las 11 de la mañana A las 2 de la tarde Y luego en Europa En Oriente Medio Y en África Y en India Creo que era La celebración Pues será como siempre De 11 de la mañana A 2 de la tarde Como viene siendo siempre habitual Ya sabéis Lo cierto es que Nianticlub Está siguiendo un patrón Ya sabéis En este día de la comunidad Ya que directamente Pues se revela el Pokémon Que participa en ese evento Y luego pues Se suelen presentar otras características Un poquito más después ¿No? Para así decirlo Ya sabéis Que no es siempre Ya son días antes De esa celebración Cuando se revela Sobre todo ese movimiento exclusivo Pues que directamente Obtendrá Esa última evolución Del protagonista Que en este caso Ya sabéis que sería Charizard Y finalmente Pues hasta que no No comienza ese evento Pues no se revela La versión Shiny De esta primera evolución Ya sabéis que se encuentra En el juego Tal y como es ¿No? Y luego ya sabéis Igual que se concedió Ese fin de semana El 15 de abril Que hasta ese mismo día No se conocía Como va a ser Un Marip Shiny Pero bueno Aparte de eso Nos ha desvelado Pokémon Go Un Niantic Directamente Se nos ha desvelado Un poquito La mecánica De ese quinto día De ese Por así decirlo De ese quinto día De la comunidad Y es que bueno Ya sabéis que va a ser Charmant Y esas cosas Nos ha desvelado Todo lo que viene siendo Los horarios Y todo eso Como viene siendo De habitual Y bueno En primer lugar Ya sabéis Los cebos Tendrán Tres horas De duración Que ese segundo Bonus del evento Será materializado Por los polvos estelares Que su eficacia Se multiplicará Por tres De manera que Solo quedaría Exclusivo Saber lo que viene siendo El movimiento exclusivo De Charizard Y por supuesto Su forma Shiny Ya sabéis que también Aparece con mayor frecuencia De manera habitual El Charmander Pues en esa En esa En esa fecha Y luego pues también Han desvelado un poquito Quien ha sido De los tres equipos Ya sabéis El de Zapdos Anticuno Y Mol3 Cuál de los tres Ha dominado Ese último día De la comunidad Que fue el 15 de abril Como os he dicho Y pues directamente Ya sabéis Que ha vuelto a ser El team místico El que ha conseguido Por eso decirlo Más capturas A lo largo De esta última celebración Que como ya sabéis Fue Marip El protagonista En Europa África Y Australia Son algunos lugares Donde el equipo Fue el más Por así decirlo Capacitado Para dominar Las Pokeball Del juego De hecho Cabe recalcar Que el equipo Lleva una posición Lleva siempre En primera posición En cuanto a capturas Se refiere Desde que comenzaron Las celebraciones Del día De la comunidad Del propio juego Por lo que Ya sabéis Que el éxito Todavía Se intensifica De manera Todavía más considerada Realmente ya sabéis Que el team místico Es el de Articuno Al que pertenezco yo Aunque realmente No es que juegue mucho A Pokémon GO Pero sí que Yo sí que he capturado Tres Marip Pero por falta del tiempo Ya sabéis que bueno Encima un domingo Pues ya sabéis Que yo hasta las 12 Estoy en la cama Normalmente Normalmente Aunque hay veces Que me levanto antes Pero normalmente A ser un domingo Pues no es que tengas Muchas ganas De hacer muchas cosas Porque es un día de descanso Que para eso Se diseñó el domingo Así que no me quiero Alargar nada más Solo quiero hacer Estas pequeñas cositas Que se han ido desvelando Como he dicho El primer día Se desveló Que va a ser Charmander Se me da un poco Los horarios La fecha Y bueno Se ha desvelado Esos bonus Que va a haber Y por supuesto Pues quien ha sido El ganador Del último día Como he dicho Del 15 de abril 2018 El cuarto día Que fue protagonizado Por Magrib Así que no quiero Alargarme nada más Espero que Ese 19 de mayo Vais a capturar Charmander Como locos A ver si esta vez Es otro equipo Y no es el místico El que gana Así que no me quiero Alargar nada más Disfrutar Divertiros Y capturar Muchos Pokémon Y nos vemos En los próximos vídeos Hasta luego Y nos vemos El próximo vídeo Gracias.